una vez que hemos terminado nuestro cangrejo el movimiento vamos a programarle al pulpo le seleccionamos al pulpo igual que en todos los casos puede ingresar que comience con mi bandera verde igual podría ponerle que comience con al presionar alguna tecla pero quiero que todos los elementos de mi pecera tengan acción desde que aplaste la bandera verde al pulpo lo que le vamos a hacer es que se dirija hacia la parte superior un número de pasos y luego regrese a la posición original para garantizar mi posición original le coloco donde se encuentra mi posición original el pulpo en este caso menos 203 menos 131 luego le ponemos como quiero que se dirija hacia arriba que apunte arriba apuntar en dirección hacia arriba que se mueva 10 pasos cambie de apariencia colocamos el siguiente desfraz y que esto lo repita por un número de veces pongámosle 15 veces con esto voy a conseguir que mi pulpo comience a navegar hacia arriba voy a probar si esto es así doy doble clic y le vemos que está subiendo parece que está yendo muy rápido algo interesante es que el cambio de disfraz me hace ver como movimiento cuando tengo eventos que van muy rápido siempre es conveniente hacerle que espere en este caso dejémoslo como un segundo si esto me da una mayor sensación de movimiento ustedes pueden verle aquí como va cambiando disfraz y como está subiendo en el mar luego yo simplemente lo voy a hacer que comience a bajar entonces voy a apuntar hacia abajo en este caso le hacemos girar 180 grados vamos a pasar nuevamente y prácticamente vamos a repetir el mismo código si quiero puedo irlo copiando por bloques si no igual podría seleccionar todo el bloque duplicarlo lo coloco a continuación simplemente cambio la dirección y deberíamos tener el programa funcionando correctamente voy a borrar lo que estaba haciendo por pasos voy a colocar mis dos bloques y lo voy a hacer que se ejecute el programa estoy viendo lo que este momento estoy subiendo llego arriba paro y comienza a bajar en este caso mi programación se fue bajo la pecera yo debo evitar que mis elementos del programa salgan fuera de la pecera entonces voy a colocar fuera del área de programación le voy a colocar rebotar si toca un borde en cualquiera de los dos casos tenemos ya la programación y en el caso del cangrejo habíamos colocado que esto se ejecute por siempre en el caso del pulpo vamos a hacer exactamente lo mismo es decir tener un control que se ejecute por siempre tomen en cuenta que este momento ya tenemos programado el pulpo y el cangrejo y el momento que yo aplaste la bandera verde van a comenzar a moverse los dos objetos de mi programa ustedes ven se está moviendo el cangrejo se está moviendo el pulpo le estamos ya dando vida a nuestra pecera igual ustedes pueden realizar los cambios de programación e ir investigando nuevas alternativas es decir que el pulpo en vez de moverse solo para arriba y para abajo se mueva hacia un costado cambie de direcciones o tenga diferentes formas de movimiento lo que estamos haciendo este momento es investigando los programas de movimiento apariencia control y el inicio de los eventos como ven nuestra pecera ya tiene movimiento el pulpo movimiento el cangrejo comenzaremos a programar a los peces en el siguiente video